Fuera Franco otra vez ¿Vas a ir a Franco? Ajá Demon Demon Andale por pendejo Me reventaron No, estupido Me rompí las patrullas ¿Qué pido? Me atoré aquí güey Me atoré aquí, mira, mira Ven, 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 ven Calle aquí, calle aquí Calle aquí, calle aquí Calle aquí en azul ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí en azul, calle en azul Me atoré, me atoré Mi puta madre Mi puta madre ¿Cómo estás? No No Te amo Te amo Vete flash No podía ni cerrar el paracaídas Todas las puta partidas ahí Qué Qué Hoy sientes y te quedas ahí en una partida A ver, ¿en dónde, en dónde? Fuera, mira, fuera Fuera, 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 aquí arriba Ahí abajo Ajá Mira, ahí voy, ahí voy volando ya ah pero no entiendo aquí mira mira espera 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 aquí 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 no mames no lo llego no lo llego ahí es medio ahí es medio ahí es ahí es ahí ah si lo cerraste si lo cerraste quemelo 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 aquí no se puede ah si es algo que se sabe 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 ah perro ah que malo que malo no manches que malo imagínate campear ahí vamos más que no va a llegar a nadie ahí o no es el helicóptero quien sabe manejar helicóptero vamos a agarrar todas estas wey agarramos estas nos dan la feria y nos vamos a la siguiente y así wey esta vamos en el helicóptero no es el helicóptero cacos no es de hecho GOP الأمر liléc revisa mira si se puede quedar asi te caerás no si te vas asi a menos que sea muy culo el que maneja y lo haga de ladito si te caes no se ve tenle tenle espérate 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 vamos a caer vamos a caer ahora si voy a caer voy a caer vamos a caer vamos a caer vamos al reloj oh ya me meti mejor enero hey yo si me voy asi para ver yo te vi le voy a dar un cachazo ah mira compres esa auto reanimacion Autoreanimación. Ahí hay autoreanimación. Ah, vamos por la bandera, vamos por la bandera. Autoreanimación. ¿Qué va pasando? Ah, el tren. ¿Nos vemos en el tren? Vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos por la otra, vamos por la bandera, vengase. Vamos, la bandera en el helicóptero. El tren, el tren, el tren. Ok, culero. ¿Quién nos llevó el tren? Ah, el tren estaría un chingo de feria ahorita, sí es cierto. Sí, pues. Uno de chingos. Mira que hay un cabrón. ¿Qué fueron al tren? Ahí hay alguien ahí, ¿no? Cayó uno, cayó uno, sí, 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 cayó uno. No, viene cayendo. Viene acá arriba. Ah, ahorita, ahorita le flameo. No mames, el tren se nos va a ir, güey. ¿Por qué no agarraban el helicóptero? Pues yo, yo... No, no, yo me vine corriendo con el killer pollo. Es que se nos va a ir, güey. No lo alcanzamos. No, no, no. Mira, aquí hay munición. Ok, listo. Ya estoy armado hasta los dientes. Y es mejor esa perra. Yo creo que te tengo un hombre. Mira, mira, aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente, aquí hay gente. La bolsa, la bolsa, la bolsa. La bolsa, la bolsa, la bolsa. Mira, que hay uno, uno, uno. Aquí hay uno y ahí hay otro. Mi feria, mi feria, ahí está, mi feria, ahí está. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Mierda, creo que no, güey. La munición. Ayuda. Ah, no mames, hay un chingo de gente ahí, güey. Me están tirando de azul, ¿eh? Este güey, este güey, ese güey. ¿A quién le tiran, a quién le tiran? Bueno. Vámonos, vámonos. No sé, aguanta, aguanta, aguanta. Buena, buena, buena. Cayó uno, cayó uno aquí, cayó uno aquí, cayó uno aquí, cayó uno aquí. A la derecha, a la derecha. Ah, no, van allá, van allá, van allá, enfrente, 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 enfrente. ¿De dónde? Eh, eh, eh. Tráis, ey, percúrate, te cuérate, tráis, me percúrate, tráis, me percúrate. Tráis, me percúrate. Hasta acá me va a cúre. Ah, la madre, apareció el carro del leí, leí, leí. ¡No, si yo lo vi! Apareció mi puta, carajo de feo. Pues por eso, hijo de puta. Acabó, acabó. ¡Oh, lo mataron! ¿Se lo dejó matarte? Ah, no, sí, sí, lo maté, chido. Sí, 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 sí. Esa es la mía. Aquí hay caja de munición. Buena, 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 perros. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. ¿Qué te dejas matar? Este güey se está dejando matar. No, ahí, 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 ahí. ¡Rota el moto, ahí está el dinero, ahí está el dinero! ¡Caballo, caballo! Ah, no, yo quiero el otro. Sí, sí, caballo. ¡Legar, llegar! ¡Calle otro, cae otro, cae otro! Acá adentro, acá adentro, vente, vente, vente. No cabe, no cabe, no cabe, no cabe. No cabe, güey. Aquí sí cabe ahora, aquí no, no, no. Acá sí cabe, acá sí cabe, acá cae uno. ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Viene otro, viene otro, bájate! ¡No! ¡De adentro, de adentro! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me han atropellado Aquí levántame, aquí levántame Allá, allá, allá Aquí está conmigo, aquí está conmigo, aquí está conmigo Puta madre Puta madre En el décimo vale No, 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 no Ay, 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 no No, no, me perdí la mitad, cabrón Voy, voy, voy Ahí voy, ahí voy Ahí cae otro, cae otro, cae otro No manches, güey Hay un buen aquí Mátalo, mátalo, mátalo Ahí viene otro, salió otro afuera Qué pendejo, qué pendejo No, que está conmigo David No, dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí David David Aguanta, 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 arriba Pa' caer todos, pa' caer todos No Aguanta, aguanta, pa' caer todos Aguántalo pa' caer todos Ahí está, ahí está, ahí está Dale, 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 dale Ahí otro en carrito Ahí va otro, ahí va otro Ká, ká, ká ¡Ahí está ahí! Cayó otro, cayó otro, cayó otro No, mamá No, mamá Papá que la canta ya no ¿Qué? Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ahí va otro, aquí va otro, aquí va otro Acuérame, ahí va, ahí va, ahí va Uh, ahí otro, ahí otro, ahí otro Fuera, fuera, fuera Fuera Es que me va... Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Un pelo No mames, vienes más, vienes más, vienes más Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Ya me la pelo, ya me la pelo Aquí, aquí, aquí Hay otro, hay otro No me da, no me da, no me da, no me da, tengo fe, tengo fe Espérame, espérame, espérame Uh, buena, 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 buena Aquí viene otro, aquí, hay otro Se quema, se quema, otro, otro, no vengas, no vengas No vengas, no vengas, aguas, aguas Atrás de ti, nooo Atrás, 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 atrás Si, ya lo maté, ya lo maté David, 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 David La mochilota que trae el David Se te van cayendo los billetes Vale, vale Hay uno afuera, hay uno afuera, hay uno afuera El lojo Cinco mejoras a la madre Ah, no, 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 no Ah, pinche Yoshi, llevas once Voy, 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 voy Voy, 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 voy Se va a matar Ah, los aguanto, los aguanto Los aguanto, los aguanto Los aguanto, los aguanto Mi mochilota, mi mochilota, mi mochilota La mochilota, mi mochilota ¿Me fue el dinero de un chico? Te voy a decir道os, te digo dos mil euros Ya vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Hay que llegar a un globo ¿Alguien tiene un globo? Chica, era su madre los espero los espero se vienen acá conmigo wey para estar juntos acá conmigo para estar juntos les dije que acá conmigo culero es que yo no caí, ya no llegué vamos por el vamos por el vamos por el vamos por el ah no ya la última wey era haber aguantado wey no maaa bla 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 chupame ustedes chupame para ver ya chupame 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 Gracias.